Que no daría por regresar el tiempo atrás, por volver a darte un beso y decírtelo mucho que te amo. Ahora que no estás, es cuando no recuerdo lo que viví contigo. Que si es difícil, es difícil. En mi cuarto quedaron tus fotos y en mi mente miles de recuerdos. Y a Dios voy a rogarle, voy a implorarle, que me ayude a seguir sin ti. Y aprenderé a vivir sin ti, aunque sé que va a dolerme. Tu cuerpo falta me hará, pero me tengo que acostumbrar a no tenerte. Y aprenderé a vivir sin ti, aunque sé que va a dolerme. Tu cuerpo falta me hará, pero me tengo que acostumbrar a no tenerte. Hoy quiero gritar cuando te necesito. Cuánta falta me haces, es difícil soportar. Estas horas sin ti, estos días sin ti, son un siglo para mí. Siempre te voy a extrañar y aprenderé a vivir sin ti. Si, aunque sé que va a dolerme, tu cuerpo falta me hará, pero me tengo que acostumbrar a no tenerte. Y lo siento, es que amor no es como el viento, te digo que no miento. Y ahora que nadie me quitará este sentimiento, podrá pasar mil años si no me arrepiento. De haberte entregado mi vida y mil besos, pero me duele, me duele que no te tengo, que no te tengo, que no te tengo, que no te tengo. Y aprenderé a vivir sin ti, aunque sé que va a dolerme. Tu cuerpo falta me hará, pero me tengo que acostumbrar a no tenerte. Y aprenderé a no tenerte. Y aprenderé a no tenerte. Y aprenderé a no tenerte.